Buenos días, mundo. Hoy, 29 de octubre, Dios tiene un nuevo mensaje para ti que dice así. Hoy, durante toda tu vida, creerás que eres tu cuerpo. Alguna vez, creerás que eres tu mente. Pero será en el momento de tu muerte, cuando entenderás quién eres realmente. Medita bien estas palabras. Cuídate mucho, por favor, sobre todo en estos tiempos. Y te veo físicamente cuando quieras. Y si no, por este canal, por este medio. ¡Feliz día! ¡Feliz día!